una de las preguntas recurrentes en los grupos que existen sobre los temas de bambú es el tema de la preservación veo siempre que hay muchas dudas y muchas inquietudes acerca del correcto el sistema de preservación y cuál es el que debe ser más usado entonces pensando en eso he decidido realizar este vídeo donde hablaremos de la forma correcta de realizar el proceso de preservación del bambú entonces como siempre pues sin más vamos a ello qué tal gente sus sustentable y sostenible gente de vidal y gbs gente de bambú textura bienvenidos una vez más a este tu canal nuestro canal el canal de bambú textura y sostenibilidad ya sabes que aquí sólo hablamos temas de sostenibilidad y bambú porque como siempre sostenemos el bambú y la sostenibilidad van de la mano pues bien como te anticipaba en la intro hoy vamos a hablar de la forma correcta o los pasos correctos que no podemos saltarnos para obtener un buen culmo de bambú un buen culmo de bambú bien preservado entonces el primero de esos seis pasos que yo creo que no nos debemos saltar pues obviamente es la correcta elección del culmo que se va a cortar en el bosque de bambú es decir que tenga la edad adecuada ese es el primer paso no podemos fallar en tener un culmo que ya haya completado su proceso de lignificación el segundo paso es el proceso de avinagrado ese proceso en el que después del corte habiendo cortado de la manera correcta el culmo se deja en reposar durante unas dos semanas en el mismo bosque de bambú reposado en el mismo tocón donde se cortó el bambú entonces allí dejaremos que corra el curso del proceso en el que se avinagran en el que esos esas sustancias que tienen altos contenidos de azúcar se vuelvan alcoholes y entonces se van a vinagrar y ese es digamos el primer paso en ese proceso de preservación primero el corte pero el primer proceso de digamos natural de preservación es ese avinagrado entonces con eso estaríamos cubriendo ya prácticamente el 20 por ciento de una protección natural de una preservación natural de el material el tercer punto y no menos importante es el de la manipulación de el material la manipulación de la caña de bambú desde el momento en que lo cortamos lo posamos en el mismo sitio para el proceso de avinagrado así como el transporte al sitio donde vamos a efectuar el segundo paso que es la preservación por inmersión entonces la manipulación del material influye muchísimo no lo podemos golpear porque podemos lastimar el material y eso también afecta y luego influirá también en la preservación del material el cuarto proceso sería el proceso de lavado es decir después de que ya lo hemos llevado al sitio donde lo vamos a preservar por inmersión pues entonces nosotros tenemos que lavarlo y ese proceso de lavado también se debe hacer bien no se debe saltar y se debe hacer de la forma correcta es decir limpieza si se puede con una hidrolabadora de presión y con una esponja suave y si no simplemente con agua a presión y manualmente también con una esponja suave nunca con nada que lo vaya a rayar ni a maltratar ni a generar las eraciones en la superficie del culmo de bambú en el quinto paso llegamos al proceso de inmersión digamos que es donde vamos a ir completando prácticamente todo el proceso general de preservación del culmo de bambú pues entonces nosotros el proceso de preservación que se hace luego del lavado entonces nosotros lo que hacemos es en la inmersión de los culmos de bambú en el tanque el tanque que previamente hemos preparado con la solución de agua sales de bórax y ácido bórico al 4% efectuamos la inmersión le colocamos las pesas correspondientes para que garanticemos que esté completamente inmerso no nos hemos podido saltar antes que debe estar previamente perforado el tímpano para que para que ese proceso de inmersión se haga la absorción de esta mezcla de bórax ácido bórico y agua esa solución penetre de dentro hacia afuera porque porque fuera hacia adentro no penetra gracias a que el bambú tiene esa presa pseudo corteza impermeable entonces necesitamos que por dentro entre todo el la sustancia y empiece a absorberse de dentro hacia afuera no va a haber una absorción total porque la densidad de fibras a medida que nos acercamos a la pared exterior de el bambú es muchísimo más grande más densa entonces esa parte va a ser muy difícil que penetre pero por fuera no vamos a tener ningún problema porque está la capa impermeable del bambú lo importante es que esos puntos débiles que hayan podido quedar de la caña esos puntos vulnerables donde se haya podido rayar donde se han cortado las ramas por ahí también que penetre muy bien el líquido entonces ahí ya estaríamos ajustando prácticamente todo el proceso de preservación nos quedaría un último paso que sería el proceso de secado una vez nosotros ya hemos sacado de esas esos siete días de inmersión en la solución debemos proceder al proceso de secado y el proceso de secado ojalá si se hiciera un proceso de secado natural donde se aire bien la caña donde se seque de forma natural donde le dé el sol pero no tan directamente y que estemos cuidando de estar volteando las cañas y si es en un secador en un secador solar pues lo mismo que se haga bien y que al final tengamos el porcentaje de humedad que se requiere que puede ser cercano al 12 al 14 o como máximo un 18 por ciento y así completaríamos un proceso de preservación bien hecho todos esos pasos que hemos enumerado ninguno se debe saltar y todos se deben hacer de la forma correcta cada uno de esos procesos pues tiene sus detalles entonces eso es importante tenerlo en cuenta entonces repitamos los procesos para que no se nos olviden esos pasos en el proceso de preservación lo primero es el corte un corte bien hecho los segundos el proceso de avinagrado el tercero es una correcta manipulación el cuarto es un efectivo y bien hecho lavado el el quinto es ya el proceso de inmersión propiamente dicho y el sexto es el secado del culmo de bambú y con eso tendríamos digamos todos los puntos para seguir la secuencia para un efectivo proceso de preservación que al final nos entregue culmos que nos garanticen la integridad de nuestras estructuras de bambú bien eso era todo lo que tenía para contarles hoy en nuestro vídeo de esta semana ya saben que si quieren que profundicemos en alguno de estos temas como ya hemos tomado nota de los anteriores vídeos vamos a ir ampliando lo que nos están pidiendo que ampliemos de cada uno de los temas que vamos tocando por favor déjenos sus comentarios abajo regálenos un like si les ha gustado el vídeo y como siempre pues los invitamos a que se suscriban y le den a la campanita para que estén notificados de cada vez que publicamos un vídeo y sus temas y sin más como siempre con un sustentable y sostenible abrazo bambucero me despido hasta el próximo vídeo no sin antes recordarles que todos los martes tenemos los martes de bambú en la página de bambú textura del facebook e instagram entonces pues cordialmente invitados para que allí también departamos hablando del bambú dando tips y ampliación de muchos de los temas que tocamos dentro del canal hasta luego